Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Efectivamente, únete al show más canallita de la radio. Por cierto, no son canallitas, pero lo que sí que es es un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieses o estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine o de teatro a la espera de salir a escena a darlo todo. El camerinoruzafa.com, calle Cura Femenía, número 16, pegado a la calle Cádiz, ¿dónde? En el barrio Ruzafa de Valencia, uno de los barrios de moda de la ciudad, cuidado, de la ciudad del Turia, me lo voy a poder permitir, como también me puedo permitir decirte que estamos en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. ¿Dónde también estamos? Es donde los 140 caracteres que nos gusta justo en esta sección decir siempre en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y justo cuando acabe, como siempre te digo, te metes, es que yo soy muy de darle a F5, muy de actualizar, a mí eso me gusta. Siempre voy a los sitios, a las páginas que me molan, a ver si hay algo nuevo y siempre doy al F5, a ver si tengo esperanza. Pues tú también puedes tenerla metiéndote en nuestra web oficial justo cuando acabe el programa. Selfie Radio Show punto es. Ahí lo tienes. Oye, vintage, ¿sabes lo que es vintage? Te lo he dicho, te he contado lo que es vintage. Es justo algo, digamos, original de la época. Y en Trixis, Vintage, Emporium, tienen trajes de novia de los años 50, de los años 60, de los 70, incluso también de los 80. A partir de 40 euros y están en la calle Ercilla número 1, frente al mercado central de Valencia, una de las zonas más turísticas de la ciudad. Tienes a Trixis Vintage Emporium. Búscalos también en Instagram porque son Trixis Vintage y ahí podrás ver todas las fotos de los trajes que tienen, un poquito de la moda vintage que se gastan en Trixis Vintage Emporium. Iniciamos esta recta final con un hombre que, bueno, como todo el mundo sabe, es el típico que cuando se muda y llega a un bloque de viviendas nuevos, pues lo primero que hace es marcarse un buen cerramiento de balcón, ¿vale? Destrozando así un poquito la estética de la fachada, pero él es así, cierra un poquito el balcón. Es un señor que ha dicho muchas veces en la intimidad lo de, mi hogar estás donde estás tú, eso lo dice mucho la intimidad, pero mientras acaricia muy fuerte las llaves de su casa, ¿sabes? O sea, él lo dice, pero mientras tiene la mano en el bolsillo como acariciando muy fuerte las llaves de su casa. ¿Sabes por qué? Porque él, en realidad, lo que piensa es que su hogar está, pues, donde esté su cuarto de baño de confianza, porque es el único en el que reposa tranquilo, pues, su ilustre hojaldre, ¿sabes lo que quiero decir? Ahí es donde él está tranquilo, donde está su hogar. Salidamos ya, saludamos ya al que no querrías tener como vecino porque gime muy fuerte, al hombre, al que, bueno, al que sabe el compañero musulmán del kebab que debe dejarle publicidad en el buzón. ¿Por qué? Pues porque alguna vez, alguna noche que otra, queda un durum, siempre queda un durum. Alguna noche dice, bueno, un durum. En definitiva, vamos ya con la cajita marrón, convenientemente cerrada, con celo del gordo, y con la indicación de muy frágil, pero de los 140 caracteres, trae Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? ¿Cómo estamos? ¿Alguna vez dices que pido algún durum? ¿Alguna vez me hago un hervido? ¿Alguna vez me hago un hervido? Porque tú te alimentas como gordo, pero eres delgado. Claro, yo estoy buenísimo y me alimento fatal. Como un típico gordo. Una vez sí que me salió un poquito de colesterol, pero bueno, pues movidas, movidas, ¿eh? Pero el colesterol, al final, viviendo en un mundo estético como el que vivimos, el colesterol tampoco se ve, ¿no? Claro que no. Otra cosa es que a lo mejor me he pegado un tumbo a los 38 años, pero bueno. Yo qué sé, no sé. El Calpe Diem, ¿no? El Calpe Diem, pero de los 140 caracteres, ¿no? Efectivamente. A lo mejor con 38 dejas un niño con 4, por lo que sea. Por lo que sea, por lo que sea. Pero podrás decir, joder, mi padre antes de morir por comer mierda tenía una cuenta de Twitter, tal, no sé qué. Tenía una cuenta de Twitter con muchos seguidores, aunque más averiadas tenía las arterias. Eso también lo podrás decir. Claro, exacto. No me siento cómodo hablando de esto tampoco, Antonio. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Oye, yo empezaría por el principio. Me cuentan, me han contado por ahí, cuidado, que estrenamos un nuevo hogar, ¿no? ¿Hay nuevo hogar? Nuevo hogar. Estrenamos, estrenamos, sí, sí, sí. Nos hemos venido, nos hemos venido para acá, para la city, ¿no? Para la city, para la capital. Muy bien, para la capital. ¿Casita, piso, ático, cómo ha sido? Un piso, un piso. Pisete. Pisete. ¿Humilde, pisito humilde? Sí, siempre, siempre humilde. Yo soy humilde. De los 140 caracteres, pero muy humilde. ¿Verdad? En vez de 140, pues me sobran 40, por ejemplo. Yo sería de los 100 caracteres. Muy bien. Porque soy súper humilde. Porque teniendo, o sea, porque teniendo bien con 100, ¿para qué vamos a gastar más, ¿no? Sería un problema esa la filosofía. Claro, estivo fenomenal. ¿Para qué? Claro. Entonces tu rollito es pisito en la ciudad, ¿no? En la urbe, un poquito. Sí, sí. Es un poco en la periferia, porque también no te puedes permitir gastarte unas millonadas por ahí. Pero bueno, yo qué sé, al final, pues sí, nos vamos con los pisete. Muy bien. Hombre, invirtiendo en futuro, eso es así. Bueno, y en presente, porque ya en una semana vengo para acá, en una semana vengo para acá. Oye, ¿y cómo has ejecutado la mudanza? ¿Ha habido furgoneta prestada? ¿Ha habido empresita de mudanzas? ¿Ha habido tu propio coche? Yo estuve mirando las típicas empresas de gitanos, ¿vale? Que te llevan a lo mejor a Ikea, te llevan a Leroy Merlín, en plan, yo te contrato. No, contrato no. Perdona que te corte. Perdona que te corte. Es la misma empresa, perdona, por contrastar un poco el dato, pero no será la misma empresa que ofrece también servicios de vigilo tu obra. ¿Estamos hablando de lo mismo? Puede ser. Podría ser. Sí, sí. O de necesitas un pulmón, pues la tienes, lo tienes, o un riñón, o lo que sea. No, pero estuve barajando esas opciones. Pero vi que en Ikea tienen un servicio que tú puedes, pues pagas un poquito más y te lo llevan a tu casa. Pero si ya pagas un poquito más, te lo suben a la habitación. Entonces, claro, yo quería eso. Y me vi a los dos buenos hombres de Ikea, pues en lo más, subiéndome un armario, subiéndome un sofá malviquen, una cheslón, subiéndome, yo qué sé, pues la mesa con las cuatro sillas, Yoko Moko, que se llama así. Y luego, pues eso, todo. Unas mesitas lag, dos camas. Ah, mesitas lag también. Muy bien. Claro, mesitas lag, en todos los pisos bonitos tiene que haber un par de mesitas lag blancas. Y te digo una cosa, pero te digo una cosa entonces. Entonces, no has tirado, siendo un hombre clásico como eres, pero claro, clásico de vivencia, digamos, pero a lo mejor moderno en tus quehaceres, ¿no? Entonces... Claro, en la teoría sería un auténtico tío clásico, ¿no? Un poco barroco, pero en la práctica, pues, te convierto en el auténtico hipster de la decoración. Ojo, cuidado. Sería esa la analogía, ¿no? O sea, en esencia un pepero, en práctica un podemita, a lo mejor, ¿no? Bueno, en cuanto a política, sería también en práctica un pepero, ¿sabes? O sea, ahí no atascaría, sería la teoría y en la práctica, y porque no hay más, ¿eh? Vale, o sea, podríamos encajarte en el andrealevismo, ¿no? ¿Sería, a lo mejor? No, andrealevismo no. Andrealevismo es una tía de derechas metida en un cuerpo de izquierdas, porque las tías de izquierdas siempre nos hubiera encantado follarnos a alguna chica de izquierdas así, con poder, ¿no? Y Andrealevismo tiene que ser también más tonta que entre 20, pero es muy atractiva, muy atractiva, y va de moderna, va de muy moderna. Claro, por eso te decía, digo, un poco clásico, pero moderno a la vez, un rollito ahí. Escuchadme, a lo mejor, bueno, estamos ya a las doce y media, un poquito más, incluso, qué bien debe olerle el coño a Andrealevi. Perdonad que os diga, pero... Así como titular sería, ¿no? Muy bien. Ni a Pipi, ni a Pipi siquiera. A nada, absolutamente a nada. A Andrealevi, joder. Pero una cosa, entonces, el mueble de roble, que digamos, cuando te compras tu primer piso... Sí, hablando de muebles, claro. Hablando de muebles, cuando te compras tu primer piso, que apetece como comprarse unos muebles así fetenes de estos que te duran 40 años, no ha habido de eso, ¿no? No, no, claro que no. Eso era antes. Seguro que tu madre y la madre de Ángel tienen por ahí un mueble tocho, con vitrinas, con copas que no salen en la vida, con un montón de vasos. Claro, pero eso no es útil, eso no es práctico. Es un mueble post-ranquista. Exacto. Es un mueble que huele a dictadura, digamos. Efectivamente. Exacto, huele a cuando una banda terrorista pegaba fuerte también. Pero no, no, esos muebles... No sé, a ver, yo entiendo que hay que ir a muebles buenos, pero yo prefiero muebles baratos y que cuando te artes pues los vendas en Wallapop o en Chick-fil-A y que al rato cambian otros y además son muebles muy baratos y muy bonitos a putada porque te lo tienes que montar tú. Pero bueno, yo rompo una lanza por Ikea, la verdad. Pues rompemos una lanza, pero tú eres un hombre crítico y tú cuando entraste en ese piso, en este nuevo hogar, en la casa de Guadalix, ¿qué es lo primero que dijiste esto se va afuera pero al grito de ella? ¿Hubo? ¿Pasó eso o no? Sí, sí, sí. Yo entraba a la casa y había papel pintado, ¿vale? Papel pegado de este que está ahí y ese pues lo arranqué porque digo, joder, es que eso hacía, no es que hiciera daño a la vista, pero sí que estaba además muy mal pegado y dije, joder, esta persona a la hora de poner el papel iba bastante, yo qué sé, digamos drogada de cristal o de MDMA. Además, claro, tú viste papel pintado y el papel pegado y tú dijiste, hombre, yo soy heterosexual, ¿no? Y a lo mejor, claro, por eso... Claro, efectivamente, digo, a ver, algún rabo nos vamos comiendo, pero mayormente, pues yo qué sé, prefiero una mujer, la verdad. Y yo qué sé, no me vino bien, la verdad, Antonio. Yo lo pensé y dije, esto va afuera, esto lo voy a pintar todo de un blanco, bastante blanco y quiero que esto no me lo vuelva a aparecer en mi puta vida, ese papel. Vale, pero ningún color, ¿no hemos jugado un poquito con los colores en las paredes? Sí, hemos jugado un poquito con los colores. He pintado dos paredes, la pared de enfrente del sofá la he pintado en un tono así, gris oscuro, y luego tenemos otra a la derecha que también la he pintado en un tono gris oscuro, porque si no todo blanco, pues hay una columnita también que es así de ladrillo calavista, queda muy modern. Y sí, sí, la verdad es que hemos jugado con esos colores. ¿Gris perlita? ¿Cómo? ¿Gris perla? ¿Perdón? No, 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 es un poquito más clarito. Es un color gris. Si quieres luego te mando el pantone, ¿vale? El pantone es de la gama de colores. Lo agradecería. El color exacto y la colgamos en el Twitter de selfie. Ah, usted estaría muy bien. El otro día colgasteis mi toalla de curro, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eso está más seco que el ojo de una tuerta, te lo digo. Me limpio con eso y me hago un peeling cada vez que me lo paso por las pelotas. Supongo que ese gris para combinar con algunos detallitos en rojo, en negro, en blanco. En blanco, en blanco y con cuadritos seguramente así. Londres. O de Nueva York. Hombre, hombre. Dubai, también me gusta Dubai, porque claro, pues eso, nos gusta hacernos un poquito los moritos, o sea, como vecinos en blanilla, ¿no? No, motilla el palancar, al final ese no descarte. Al final nada, claro. Yo digo, alguna viña, alguna viña. Yo qué sé, algún labrador, algún señor tirándose pedos, cosas así muy rurales. Alguna señora muy gorda, a lo mejor haciendo ajuarriero, yo qué sé. Exacto. Por ejemplo. Para que nos cante bien la poza luego. Claro. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Cuando hay cama en la casa, ¿ya te podrías quedar la primera noche? ¿O hay como exigencias mínimas que se tienen que hacer el tic al lado para que nos podamos quedar? Claro, exacto. Yo entiendo lo que me quieres decir, pero creo que es un poco precipitado, ¿sabes? Porque una cama, ¿vale? Sí, tú puedes dormir, pero luego que dices, voy a desayunar. Pero si no tienes desayuno, si no tienes nada. Una para que no nos oyen muchos niños, si es para follar, por ejemplo, pues sí, lo puedes tener. Puedes follar en el sofá si quieres. Es verdad. Y en la cama viene muy bien, pero luego al final, pues además tienes la excusa en plan de, pues si aquí no hay nada, vámonos. Y así no tienes que volver a verla en la vida. Pero, por ejemplo, para quedarte a dormir la primera noche, tendrías que tener desayuno, o sea, por ejemplo, nevera, ¿no? Para poder, digamos, ubicar. Ya no nevera, pero a lo mejor unas magdalenas o ya qué sé. Vale. O sea, no es cuestión de muebles, es cuestión de, en este caso, de habituallamiento, ¿no? Sería. Exacto, sí, 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 de lo que son víveres, ¿no? Digamos. Vale, eso sería un poco la condición sine qua non, a lo mejor para quedarnos... Sine qua non, muy bien. Cada vez hablas mejor. Joder, estoy ganando vocabulario. Yo que te sigo desde hace muchísimo tiempo en la radio, cuando estabas en otras radios menos amigas que esta, que era 99.9, te digo que hacías auténtica mierda. Y ahora mismo, ahora mismo, te escuchas, escúchame, ahora mismo te has convertido. Te digo que ya no solo un referente de la radio valenciana nocturna, sino también una persona que habla cojonudamente, y te lo digo de verdad. Estoy ganando vocabulario. Ahora digo cosas como sine qua non, pues... Sine qua non. No, no, pero es que además era la palabra que estábamos pensando, ¿no? La que hacía falta, la necesaria. Yo creo que hice un curso de latín para meterme en este tipo de palabras y poder jugar a que sé palabras cuando en realidad no tengo una mierda de vocabulario. Claro, ¿te acuerdas cuando quedábamos y me empezabas a declinar? ¿Ah, de eso? Y yo te decía, Antonio, que hemos venido a tomarnos un platico de morro. Aquella cerveza cervezae, ¿te acuerdas? Exacto, exacto, sí, sí, sí. Efectivamente. Cuando te quedaste sin amigos ahí porque decías, joder, este chico es tan culto que me cago en Dios. Sí que es verdad. Y sin amigas ni amigas, efectivamente. Amigas, claro. Me quedé ahí. Feministes y feministas. Sí. Oye, ¿dos mesitas de noche o una? Cuidao con esto. Pues mira, en una de los cuartos, porque tiene dos habitaciones, en uno he puesto dos habitas, dos mesitas de noche, pero solo por la estética. Porque la estética también y porque mi madre también me dijo, Roberto, por ejemplo, sí, mi mamá Roberto, me dice, Roberto, ¿tú te crees que una solo queda bien? Y yo digo, para mí sí, madre. Y si luego quieres la otra y no encuentras, yo digo, mamá, que si queda, no es muebles corrochano. Entonces, claro, exacto. Y en la otra sí que he decidido ir un poquito más allá, ¿vale? No tenemos mesita porque tampoco me apetecía gastarme más cuartos en mesitas de mierda. Cuidado. Ya, por contentar a mi madre, me compré una segunda. Pero en la otra voy a poner dos baldas. Cuidado. A esta altura, como si fuera, exacto, como si fuera una cosa flotante, ¿no? Qué bonito. Y nada, pues eso, ahí no podré guardar mis calzoncillos ni mi calcetín de las pajas. Pero bueno, ahí podré dejar el telefonente, la cartera. Pero esas baldas, dime por favor que son blancas. Las baldas tienen que ser blancas. Exacto, hombre, por supuesto. Hombre. Y las mesitas, cuidado, en algún tono marrón, a lo mejor. No, las mesitas, exacto, las mesitas. Joder, ni que te las hubiera mandado por WhatsApp. Efectivamente. Ni que te las hubiera mandado, Antonio. Eres un visionario. Estaba intentando que quedara como una cosa, como que la estética es universal, ¿sabes? Tienes una memoria privilegiada. La tengo, la tengo. Yo no es porque nos estemos comiendo la polla, pero hoy te digo que hoy estás demasiado, o sea, hoy te veo muy bien, muy metido, ¿eh? Porque estás escuchando el programa todo el rato. Durante todo el programa. Claro, claro. No, yo estoy muy bien, la verdad. O sea, llevamos ya bastante rato del programa, llevamos casi dos horas. Sí, sí, llevamos casi dos horas, casi dos horas, madre mía. Efectivamente, llevamos hora cincuenta y cinco, concretamente ahora mismo, y efectivamente, sí, sí, estoy hoy como en otra onda, estoy en otra ondita hoy, efectivamente. Oye, digamos, ¿hemos cogido el piso mirando al futuro con una habitación para la descendencia o no? ¿O esa habitación para niños no va a existir? ¿Va a ser todo...? No, hay dos habitaciones, pero en una voy a poner dos camas, más que mirando al futuro y a niños, que evidentemente, pues claro, yo quiero procrear. No todo va a ser corrernos en la boca de las niñas. Habrá también descendencias, pero... Entonces, claro, yo he pensado en tener dos habitaciones, una de ellas con una cama, las dos mesitas y tal, y un armario, y la otra, pues si viene amigo mío, si viene algún amigo borracho, o yo qué sé, si viene padre y madre algún día. Uy, no nos vamos a ir a... Yo qué sé. ¿Qué ha nevado? No nos vamos a ir a, yo qué sé, Requena, por ejemplo. Por ejemplo. Pues se quedan aquí, en la habitación que tiene además las baldas, como si fueran dos mesitas. Claro, pero a mí me ha desmontado eso, por eso te preguntaba, porque claro, hablamos de las dos mesitas marrones, que supongo que esa será la habitación principal, la tuya. Exacto. Y luego, la de las baldas, claro, lleva a mojura engaño, porque igual es una cama solo la que va a haber ahí, o va a haber dos. No, pero va a ser de matrimonio también. De matrimonio no, de dos por uno, de dos por uno cuarenta, son uno cuarenta, es un formato un poquito estándar. Un niño cuidado a lo mejor sería con cama amplia, ¿no? Por si tenéis... Sí, un niño malcriado. Malcriado. Como diciendo, yo una de noventa, que dos, ahí tu puta madre. Efectivamente. Claro, es como la igualdad. Yo voy a fomentar la igualdad desde que el niño nace hasta que el niño muere, seguramente. Hasta que el niño muera, por ejemplo, de inanición, ¿no? No, a ver, aquí le daremos de comer. Lo que me refiero es que yo, papá y mamá van a tener, o papá y papá, nunca se sabe, van a tener una cama de dos, de matrimonio iba a decir, pero no porque seguramente espero que cancelen el matrimonio. Entonces tendríamos nosotros una cama para papá y mamá, en la cual se haga bastante el amor. Bastante. Y luego otra para el niño o los niños, cuando tengamos niños, mejor tenga dos, pues imagínate, no estoy hasta asustando de hablar. Se hace una cama de matrimonio en la que papá y mamá hagan el amor, si puede ser, sin hacernos fotos con los niños delante, como la gente que pide de nativos. Como el papá de Nadia. Si es posible, ¿eh? Eso estuvo muy feo, eso estuvo muy feo. Yo espero que ese señor, pues que se vaya para adentro, la verdad. Efectivamente, yo también espero un poco lo mismo. Escucha una cosa, las estanterías, ¿hay estanterías en casa? Sí, tenemos una en la cocina, que vamos a montar, la tengo ahí montada, se llama estantería Albert, vale 10 pavos y te digo que funciona muy bien. Pero no me, o sea, digo una cosa, no me des ilusiones, quiero decir, en esa estantería que estamos hablando de lo que hay encima se ve, no estamos en un armario, ahí no puede haber colacao, por ejemplo, tiene que estar encerrado, lo sabes, ¿no? Que no, eso queda, no, 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 escúchame, eso no queda mal, ¿eh? No queda mal, no queda mal. No, 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 pero eso no es por estética, es por, es por una cuestión de, de, es una cuestión de tradición, el colacao hay que sacarlo de un armario, ¿no? Claro, no, ya bueno, pues a lo mejor me pongo una puerta para el puto colacao para cuando vengas tú y estés más contento. Vale. Pero sí, sí, a mí me gustan los botecitos estos grandes, que se vea que dentro hay arroz, que hay, yo qué sé, macarrones, marihuana. Se mola. Exacto, exacto. Muy bien. Quinoa, a lo mejor un poquito. Quinoa, claro, claro. A Rodrigo C.A. le encantaba la quinoa y todas esas mariconadas, ¿te acuerdas? ¿Qué maricón era Rodrigo C.A.? Menos más que no lo tenéis ahí ya. Hijo de la gran puta. Sí que es verdad, sí, a él le molaban todas esas cositas. Oye, te preguntaba lo del tema de los botes, si cerrabas o no cerrabas todo eso, porque para, o sea, yo creo que estar en armonía está muy guay y no sé si controlas el tema zen, ¿hemos trabajado a lo mejor bien la colocación de los muebles y tal para favorecer el tema zen o nos lo hemos pasado a lo mejor un poquito por lo que es la bolsa de los huevos? ¿Cómo ha estado ese tema? O sea, pues te voy a decir que, pues te voy a decir que me lo he pasado por lo que viene siendo el forro de las pelotas, Antonio. Vale, no hemos mirado en internet. Exacto. No, sí, hemos mirado, hemos mirado. Sí que también, pues a lo mejor un butacón inútil, pero muy bonito, por ejemplo, que lo vamos a poner porque queda muy zen. Las típicas lámparas que son de leds, toda la casita llena de leds, también leds, zen, o sea, no serían. Y luego pues encima de donde está la mesa de comer o de cenar o de merendar así, porque yo soy muy de merendar, mi padre también era de merendar. Pero una cosa, ¿esa mesa dónde está? ¿En la cocina? No, es cocina unida con una barrita de madera, unida con el comedor. Todo muy pequeño, ¿eh? Muy bien. Sí, pero queda muy bonito. Entonces, claro, ahí va a bajar una lámpara hasta mitad altura, que ahí podríamos jugar cuando estábamos enganchadísimos al póker, ¿te acuerdas, Antonio? Me acuerdo, me acuerdo. Pues nos hubiera venido muy bien esa lámparita. Claro, ¿cuánto fumabas, eh, hijo de perra? Fumaba mucho. La lámpara industrial, como si fuera de fábrica, supongo, ¿no? No, 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 ¿qué va, qué va? No, no, de ese rollo ink, no. A mí me gusta el rollo minimalista. Es como una campanita blanca y queda muy bien, la verdad. Ya, pero yo me había hecho ilusiones. Yo pensaba que era una lámparita industrial un poquito. Bueno, ya, si mi abuela tuviera dos huevos, sería mi abuelo. Un poquito, a lo mejor, para poder, a lo mejor, si en un momento dado te animas, a lo mejor a hacer un poquito de siderurgia debajo, no sé, ¿sabes? Exacto, sí, me pongo un yunque y estoy ahí con acero incandescente, claro. Efectivamente, por si a lo mejor te da... A ti no le apetece eso. Por trabajar un poquito de hierro. Y se prefiere jugar a la Play 4, pero, coño, mejor un yunque, coño, voy a pegarle cuatro martillazos a una pieza de hierro. Y mola ponerte una lámpara tipo fábrica para que parezca que estás en el tiempo de descanso del trabajo, eso está muy bien para las casas. Claro, exacto. Claro, es un rollito que te entra para no desconectar nunca, ¿sabes? Un poquito ese rollo. No, pero tampoco... Eso estamos de acuerdo, ¿eh? Cada vez desconecto menos del trabajo, o me pega un infarto o que me tiren del currón, te lo digo. Ya, 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 pues... Oye, vamos a cerrar ya porque nos queda ya muy poquito, muy poquito. No sé si quieres dar algún consejo para alguien que esté ahora de mudanza, lo típico, no sé. Te queda nada, ¿eh? Pues sí, quiero hablar sobre el Camerino de Ruflafa. Ya, te queda nada, Rufles, te queda nada, te queda nada. Hablamos otro día. ¡Un beso, Rufles! ¡Chao!